Música En el 2001 me gradué de la Universidad de Carolina del Norte Juego balonceto profesional en Europa y en Puerto Rico El equipo nacional de Puerto Rico por dos años Yo comía muy bien, crecí con mis abuelos Y mi abuela cocinaba desayunos, hermosos y comidas Y eran muchos frijoles, mucho arroz, pollo, mucha carne Azopado, como decíamos en Puerto Rico Azopado, mofongo con carne frita, que es uno de los favoritos Y pues yo comía bastante bien, gracias a Dios Y pues llegué a estirarme mucho más de lo que todo el mundo en mi familia Y aquí estoy Yo soy el primer puertorriqueño nacido y criado en Puerto Rico En los 90 años que estamos celebrando este año De los Trotamundos de Harlem, mido 6'8 6'8 y ahora cumplo el 14 de febrero Soy un San Valentín Sí, cumplo 37 el 14 de febrero Y estoy de celebración este fin de semana Mi nombre es Orlando El Gato Beléndez Yo soy de Puerto Rico Este es mi tercer año por los Trotamundos de Harlem Y el Gato, mi sobrenombre es porque cuando yo era pequeño Yo vivía bien lejos de la cancha de baloncesto Y tenía que caminar por la siembra de caña Que ustedes saben de ahí que se hace el azúcar Tengo que caminar por la siembra de caña Y me hago un sándwich de jamón y queso Y voy caminando Y se me cae jamón Voy caminando Cuando miro Hay cinco gatos detrás de mí Sigo caminando Cinco gatos detrás de mí Juego baloncesto Y todos mis amigos me empiezan a llamar al gato Porque cuando termino de jugar baloncesto Los gatos me están esperando Es un tema bien, bien importante para nosotros Y llevamos este mensaje a todas las escuelas posibles Ahora mismo lo dicen en español en Puerto Rico la semana pasada Que estamos llegando a más gente de Latinoamérica Con el mensaje de los ABCs of Bullying Que A es para acción B en bravery que es en inglés Y compasión que es compassion en inglés Y llevando este mensaje para atacar este problema Que pasa en las escuelas No solamente en la escuela En la comunidad Y en las redes sociales ¿Cómo está todo el día? Iguodas ready about to learn about something very important Yes Now, sometimes it's a little bit intimidating Because you feel like the bully may come after you You can wait until you get home And tell your parents or your guardian And they can call the school and let the school know what's going on And one thing about a bully If a person's a bully Or continues to be a bully Well, they will continue to be a bully If no one ever tells on them Or if they never get caught So you got to make sure not only are you helping out the person who's being bullied, but you're also helping the bully out. Does everybody understand? All right, which leads me to bravery. Who could tell me how to be brave if a bully approaches you without getting into a fight or an argument with that person?